¿Nos acompañas a una escapada? En breve nos vamos de viaje por toda Canarias. Quédate con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Escapadas, donde vamos a recorrer toda Canarias con nuestros invitados. Y hoy, ¿quién nos va a acompañar? ¿Sí? Hola, ¿qué tal? ¿Osvaldo Machín? Sí, soy yo. Soy Teilo Díaz, de Televisión Canaria, del programa Escapadas. Mira, me han escrito y te han propuesto para el próximo invitado del programa. ¿Aceptas? ¡Ay, por Dios! Claro, encantadísimo. Te doy mi localización y en unas horitas nos vemos. Hasta luego. Muy bien, así lo hacemos. Hoy visitamos la isla de Lanzarote. Puerto del Carmen, Femés, Playa Blanca y La Jeria nos reciben en esta escapada. ¡Hola, Femés! ¡Buenas! ¿Qué tal? Muy bien, bienvenida. Gracias. Aquí en tu isla vamos a disfrutar de esta escapada. Y bueno, seguramente aquí en el hotel vamos a tener muchísimas actividades y la sorpresa es que te tenemos preparado. Espero. ¿Estás listo, no? Preparado. Pues nada, vamos a disfrutar de esta escapada. Bueno, Osvaldo, vamos a comenzar esta escapada. Bueno, y nos va a recibir la directora del hotel. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, bienvenidos al Hotel La Israel Mar, señor Machín. Encantado. Un honor, encantada. Hola, encantada. Dasha, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? ¿Su viaje? Muy bien. La verdad que siempre volver a este hotel y más un conejero, pues siempre es un lujazo. Muy bien. ¿Es tu primera vez que visitan nuestras instalaciones? No, yo ya lo conozco por trabajo y porque me he hospedado aquí también. Muy bien, bueno, pues nada. Bienvenidos. Para nosotros un gran honor recibirles aquí al Hotel La Israel Mar y a disfrutar de toda esta experiencia única, tanto a nivel gastronómico como a nivel de servicio. Así que bienvenidos. Y aquí mi compañero Mateo de recepción les acompaña hacia su habitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bienvenidas. Muy amable. Gracias. Bienvenidos a La Israel Mar. Es un hotel de cinco estrellas. Soy su mayordomo. Otro botones. Cualquier cosa que necesitéis estaré a vuestra disposición. Muchas gracias. El número de su habitación es la 305. Habitación de lujo, con vistas al mar y un hermoso jacuzzi. Mateo, ¿y tú eres canario? No, señoras. Soy colombiano, mitad gallego. He vivido en esta isla. Hermosa isla, por cierto. Llevo ocho años en la isla y en este trabajo ocho meses. Encantado de estar con esta empresa. Ah, qué bueno. Por ustedes primero. Gracias. Ay, qué maravilla de vistas. Osvaldo, qué precioso. Total, ¿eh? Mira el mar. La verdad que es un hotel espectacular y con estas vistas, ¿no? Hermosas. Mateo, ¿y qué nos ofrece la habitación? Pues la habitación está muy bien equipada. Tenemos dos habitaciones, tenemos un baño personal, también tenemos un hermoso jacuzzi con varias movilidades de masajes. Tenemos altavoz bastante avanzado, un minibar que ofrece sus primeras consumiciones gratis. Tenemos un código QR que es donde podemos ver toda la información del hotel, desde restaurantes, el bar, piscina, masajes, un poco más allá de los otros hoteles. Sí, toda la carta. Exactamente. También tenemos una equipación por aquí para usted, una bienvenida. Qué bien, qué bonito. Un desquisito champán con una delicatriz de una tarta. Vale, y por último tenemos un aire acondicionado muy bien equipado para estas dos temporadas de mucho calor. También para mis clientes más apreciados les ofrecemos esta habitación de lujo. Bueno, Osvaldo, esta va a ser tu habitación, que eres nuestro invitado especial en Escapadas. ¿Qué te parece? Me parece increíble y ya con ganas de probar esta fantástica tarta. Ay, qué rico. Pues nada, a disfrutar. Gracias, Mateo. Bueno, Osvaldo, y ahora nos vamos a la piscina y ya nos comentarán qué nos ofrecen, ¿verdad? Hombre. Algo refrescante. ¿Te apetece? Está para eso. Claro. Qué guay, ¿no? Sí. Perejil, piña, albahaca, hierbabuena, menta. Esto es kilómetro cero, ¿no? Sí, total. Entiendo que para aderezar los platos ya lo cogen de aquí directamente. Bueno, y luego vamos a ir también al restaurante que nos van a hacer una degustación de platos en el Kentia. Pues vamos. Bueno, Osvaldo, y estas son bebidas refrescantes sin alcohol, de frutitas, porque tenemos que también descansar, porque tú has llegado al hotel. Además, que las vistas que tenemos aquí son impresionantes. Es increíble, y el tiempo que está haciendo el Lanzarote es maravilloso. Bueno, y este tiempo ojalá que nos acompañe mañana, que nos vamos a ir en Catamarán. ¿Cómo te preparas para eso? Tengo unas ganas, tengo unas ganas increíbles. Hola, Rubén, ¿qué tal? Hola, Rubén, ¿qué tal? Bien, bien, ¿cómo estás tú? Bien, ¿también atendidos? Muy bien, gracias. Estamos muy bien atendidos, además bebidas refrescantes para este calor. Y bueno, estamos aquí en el área de la piscina. Sí. Coméntanos, ¿qué ofrecen aquí? A ver, en el área de la piscina tenemos un solarín en la parte alta, ¿vale? Donde el cliente tiene muy buenas vistas, puede disfrutar, descansar, relajarse un poco. En la cual también hacemos sesiones de yoga, los martes y los jueves, con unos zumos que traemos directamente desde cocina. Sí, zumos detox. Detox, exactamente, detox. En la parte baja tendríamos la zona de las piscinas, contamos con dos piscinas, ¿vale? Tenemos una dinámica que es a camas jacuzzi y a chorros, ¿vale? Qué bueno, ¿verdad? La otra zona es climatizada la piscina, tenemos zona de hamacas y tenemos la parte de la terraza que es el restaurante. Claro, eso te iba a decir, si nos apetece cenar, bueno, cenar, hoy vamos a ir a Alquentia. Exacto. Pero, ¿durante el día podemos comer? Durante el día se puede comer, ¿vale? Tenemos una carta, un menú variado, ¿vale? Comidas ligeras, sobre todo para la zona de la piscina. También tenemos bebidas, cócteles que se pueden servir tanto en las hamacas, en la zona de la piscina, en el solario o en la terraza. Muy bien, pues nada, nosotros vamos a disfrutar de estas frutas y de las bebidas refrescantes y ya nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, Rubén, por tu atención. Gracias, vengan, hasta luego. Pues bueno, Osvaldo, maravilloso. Mira, tú también me estabas comentando algo, que aquí en Lanzarote tienen una ruta que es considerada la más larga de Europa. Sí, sí, le hemos quitado el puesto a Coruña, que lo lideraba con 13 kilómetros, si no mal recuerdo. Y bueno, pues aquí desde Costa Teguise hasta Puerto del Carmen, que es donde nos encontramos, pues puedes encontrar el paseo más largo de 29 kilómetros. ¿29? ¡Qué maravilla! Ahí es nada, ¿eh? Ahí es nada, bueno, bicicleta, caminar. Aquí les gusta mucho hacer deporte, ¿verdad? En la isla de Lanzarote. Tanto el visitante como las personas que vivimos aquí, somos como muy deportistas, ¿no? También es verdad que hace tantos años que han habido tantas carreras, como por ejemplo el Ironman, que a nivel canaria es un referente importante. Bueno, pues nada, vamos a disfrutar de las bebidas y nos vamos al catamarán. Bueno, Stivali, nos reencontramos porque hace algún tiempo atrás estuvimos en una grabación también aquí en Lanzarote y bueno, me encanta verte y además, bueno, estás de subdirectora. Un placer, sí, la verdad que ha sido una súper oportunidad y más en estas instalaciones. Pues me encanta, mira, y la parte de la sostenibilidad, que es muy importante, nosotros siempre vamos preguntando y queremos tener más información. ¿La Isla y el Mar es un hotel sostenible? Correcto, la Isla y el Mar es un hotel sostenible, es uno de los valores principales. La Isla y el Mar pertenece al grupo empresarial Martínez Abolacio, en lo que es un holding empresarial con varias líneas de negocio y precisamente los valores como sostenibilidad y calidad de servicio son dos de sus primas y bajo ese mismo punto de vista intentamos nosotros también enfocar el servicio a nuestros clientes. Tenemos un montón de tecnologías implementadas, como pueden ser domótica de cara a la iluminación del hotel, interruptores inteligentes, tenemos placas solares, tenemos geotermia. Es más, las placas solares, si pueden mirar hacia allá, verán que simula, el arquitecto en su momento intentó simular todo ese paisaje característico de las playas del sur de Lanzarote, cuando con el intermarial se quedan esos famosos charcones y de esa manera con el alocubón recubrió las placas solares para evitar el impacto visual y que la vista fluya de cara al océano. Sí, sí, que está integrado, ¿verdad? Está integrado. Correcto, correcto. Muy bonito. Bueno, ¿y qué otras medidas sostenibles mantienen aquí en el hotel? Además, lo que me llama mucho la atención, y se lo estaba diciendo Osvaldo, la parte de los jardines, ¿no? Que tienen unos jardines preciosos. Sí, son plantas autóctonas y no solo trabajamos con plantas autóctonas para darle un poquito de color, sino que además tenemos un pequeño jardín que se utiliza tanto en gastronomía como en coctelería. Estuvimos antes, ¿verdad? Lo vimos, lo vimos. Sí, 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 lo vimos. Muy, muy utilizado. Parece que no, que está decorativo, pero la verdad que le damos mucho uso. Y además, como pueden ver, todo el hotel está recubierto por lava. Esto en 2015 se hizo una reforma totalmente integral y lo que se hizo fue utilizar elementos del propio Lanzarote para integrarlo en lo que es la isla y de esa manera generar un mejor aislamiento tanto térmico como acústico. Por lo tanto, las habitaciones son antiguamente apartamentos, todas son suites, y tienen una decoración totalmente diferente y un aislamiento mucho mejor que si no se hubieran usado esos elementos de kilómetro perro. Y una decoración muy minimalista, muy limpia, muy bonita. Pues nada, Estíbalis, muchísimas gracias por tu explicación. Nos encanta estar aquí y vamos a seguir disfrutando de esta escapada. Muy bien. Y mucha suerte a ti también. Muchísimas gracias, un placer tenerla. Gracias. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, nosotros preparados para conocer las experiencias que ustedes ofrecen. Tú llevas todo lo que es esa área, ¿verdad? De ofrecer a los clientes experiencias maravillosas en la isla de Lanzarote. Efectivamente, soy la responsable de experiencias del Hotel Boutique La Isla del Mar. Nosotros entendemos la experiencia del cliente desde una perspectiva holística. Nos concentramos en envolver al cliente en un estado de bienestar integral, con las instalaciones, con la oferta gastronómica. En cada interacción, por parte de todas las áreas, de la recepción, la jardinería. Pero también nos gusta participar en su experiencia global en el destino, ofreciendo actividades y excursiones. Qué bien. ¿Y hoy qué nos ofreces? Pues conociendo su preferencia por la costa y por las playas diferentes, hemos organizado una excursión privada en Catamarán a las playas de Papagayo. Son unas playas vírgenes que están localizadas en el sur de la isla, dentro de un espacio protegido del Monumento de los Ajaches. Qué bien. Hoy hace un día espectacular y creemos que van a disfrutar muchísimo. Bueno, Osvaldo, ¿qué te parece el plan? Me parece increíble, además, siempre redescubriendo la isla, ¿no? Eso también quiera o no. Es algo muy apetecible. Bueno, además, tú que vives aquí en Lanzarote, me habías comentado que esa ruta no la has hecho... Bueno, he hecho la ruta del sendero superior, ¿no? Sí. Todo lo que es el tema de los Ajaches, pero la parte marítima. Marítima, ¿no? Ah, pues mira, hoy vas a redescubrir entonces esta ruta en Escapada. Total, total. Pues Raquel, muchísimas gracias y seguro que lo vamos a pasar genial. Muchas gracias. A ti. Estamos ahora en FEMES, justamente a los pies de la iglesia de San Marcial del Rubicón, patrón de Lanzarote y primera catedral de Canarias, pueblo conquistador Joan de Bettencourt, pues llegó justamente ahora, por donde vamos a ver, desde Playa Blanca y subió hasta FEMES y creó, pues, este pueblo. Sí. Y esta representación dice, homenaje a Mararía en su 50 aniversario. Claro, la gran novela Mararía está basada de una mujer de aquí, de FEMES. De FEMES. Entonces, ha cumplido justamente 50 años del lanzamiento y el ayuntamiento le ha querido rendir homenaje junto con una obra de Cintia Machín, pues, a la imagen de Mararía. Es que te iba a decir, Cintia Machín, ¿son familia? No, somos muy buenos amigos. Bueno, nos despedimos ya del pueblo de FEMES para poner rumbo al puerto de Mararía Rubicón. Sí, por eso es que las escapadas nosotros siempre decimos que son por aire, mar y tierra. Vamos. Bueno, ya hemos llegado aquí a la marina de Rubicón y nos vamos en catamarán. Nos vamos en catamarán, menuda experiencia, nos ha preparado el programa. El programa, sí, y ya creo que nos está esperando el capitán. ¿Qué tal? Hola. Bueno, Aníbal, aquí estamos contentos, felices, porque vamos a ir contigo a dar una ruta. Cuéntanos. ¿Cómo va a ser la ruta? Un briefing. Bueno, pues, vamos a estar dos horitas navegando y vamos a ver un poquito la costa de Playa Blanca, la Playa Dorada, Playa Blanca. Navegaremos un poquito a vela para ir a ver la zona de las playas de Papagá. Bueno, tú nos vas contando en cada una de las playas, un poquito de las características. Sí, yo les voy contando un poquito todas las cosas así más interesantes. Vale, pues nos vamos a bordo, ¿no? Sí, por favor. A bordo. Este es un barco nuevo, es un LAMON 40, tiene seis meses desde su fabricación y, bueno, estamos muy contentos con él. Un barco muy cómodo para los charters de costa. Sí, qué bien. Con mucho espacio, muy estable y podemos ponernos delante en el sofá. Dentro está equipado completamente, su bebé, su cocina. Bueno, para disfrutar, ¿verdad? Está hecho para disfrutar. Y además que el mar hoy está espectacular. Tenemos unas condiciones inmejorables. Bueno, pues nada. Entonces, tú tomas el mando, ¿no? Y nos llevas. Vale. Bueno, vamos. Venga, gracias Aníbal. Playa Blanca es un pueblo muy familiar. De turismo familiar y muy tranquilo. Muy tranquilito. Sí. Me sorprende también el crecimiento, ¿no? Que ha tenido Playa Blanca. Sí. Se están construyendo muchísimas villas. El turismo de villas está aumentando mucho. Y luego, pues, sí se ha notado después del COVID el aumento del turismo. Y la gente busca tranquilidad y buen clima y cositas que hace buenos restaurantes y donde pasear. El paseo de Playa Blanca es una maravilla. Sale desde el faro de Pechiguera y llega casi hasta las playas de Papagayo. Son unos cinco kilómetros. Y es un paseo... Estupendo. ...para hacer deporte, para todo. Luego, más allá, ya está la playa del centro del pueblo, que esa es la original Playa Blanca. Y es una playa natural que se formó a partir de donde era la zona de las casitas de la gente de pescadores, la parte antigua. Y ahí está el muelle, ¿no? Que vienen los barcos de Fuerteventura. Correcto. Ese es el muelle que conecta a Fuerteventura con Lanzarote, con sus líneas regulares. Hay diferentes tipos de barcos. Hay express, hay el barco grande para pasaje y mercancía. Y, bueno, está muy cerquita. Son unos 20 minutos en barco y es muy agradable. También se puede hacer nadando, el que le apetece. De hecho, hay una carrera. ¿Nadando? Sí, sí. Se hace el cruce a nado. Son 14 kilómetros, si no recuerdo mal. Y, bueno, es una aventura para la gente que lo hace. Aníbal, se dice fácil, ¿no? Sí, sí, sí. 14 kilómetros nadando, pero hay que hacerlo. Pero hay gente que supo 10S y dedica su vida a eso. Y que están entrenados para eso. Correcto. Y entre medias está la isla de Lobo. Sí. La isla que también es reserva natural y es un paraíso espectacular con aguas turquesas y muy protegida. Tienes un sendero para caminarla, para proteger su entorno y los animalitos que habitan. Y es un sitio espectacular que hay que visitar con un faro muy emblemático. Y está a unos 2 kilómetros de Fuerteventura. Chicos, nos dirigimos hacia el Parque Natural de los Ajaches, que es esta montaña grande que está aquí, de unos 480 y pico metros. Es un punto maravilloso de ver toda la parte sur de la isla. Incluso se puede ver Famara en un sendero que hay para subir. Y este Parque Natural consta de diferentes playas. La más grande, la primera que nos encontramos, es Playa de Mujeres. Luego el Pozo. Luego está la Playa de la Cruz. Estas playas tienen también diferentes nombres, depende de los locales. Luego está la última calita, que esa es la Playa de Papagayo. La que se ve allí al frente. La famosa Playa de Papagayo. Es la última calita pequeñita que se ve. Sí. Que es muy famosa porque está muy recogida el viento. Y esto normalmente siempre hay una brisita y pues para las sombrillas y las toallas, esa playa es la más cómoda. Además tiene encima dos restaurantes, con unas vistas maravillosas de la playa. Y luego en la parte trasera está la Playa del Congrio, que es donde está también la zona del camping. Y esto, esto son todo playas naturales de arena del Sáhara traída por el viento. Por los vientos, que normalmente la deposita en las playas de Famara, en las dunas de Famara. Y luego los vientos más constantes la mandan hacia aquí abajo, al sur. Al sur. Bueno, nosotros estamos disfrutando esta escapada, vamos, maravilloso, ¿verdad, Osvaldo? Tú también. No, 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 yo estoy ahí, vamos. Me alegro mucho. Súper relajado, ¿eh? Es que es para esto, es para relajarse y olvidar tensiones. Y que vaya al agua, ¿verdad? Yo voy al agua. Yo creo que un bañito no estaría demasiado. Ahora lo vamos a probar. Aprovecha. Pues venga, comence al agua pato. Al agua pato. Pues Aníbal, ya estamos llegando al puerto, ¿verdad? Pues sí, estamos entrando ya por la Bocana, vamos a prepararnos para fondear aquí y bueno, estamos encantados de tenerlo a bordo, ha sido un placer. Realmente. Para nosotros ha sido un placer, lo hemos pasado genial, te agradecemos que nos hayas llevado. Conocerte, saber un poco más de ti, este palmero que está aquí surcando los mares de Lanzarote. Sí, me gustaría mandarle un abrazo muy fuerte a mi gente de La Palma, a todo el mundo, que nada, ánimo, mucha fuerza y volveremos a estar donde estábamos. Claro, qué bonito. Pues nada, Aníbal, muchísimas gracias. A ustedes. Osvaldo, ya preparado. ¡Qué sorpresa! Muy bien. Bueno, estuvimos en el catamarán, que lo pasamos estupendamente y ahora vamos a cenar aquí en el Kentia. Y qué mejor que con un look de nuestra última colección. Sí, de Osvaldo Machín, yo tenía que ponerme este diseño que es tuyo. Pues nada, vamos a cenar, ¿te parece? Vamos allá. Bueno, Teilu, qué experiencia hemos tenido en el catamarán y espero que esta experiencia Kentia, o sea también única en esta noche, estupenda. Porque además el espacio también aboga por disfrutar un poco de una gastronomía distinta, creada además el espacio por Pablo Ramos. Así que vamos a ver lo que nos tienen preparado para sorprendernos. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Néstor. ¿Cómo estás? Aquí sorprendido de esta maravilla de plato y tú que, bueno, eres el creador, nos vas a hablar un poco de cada uno de ellos, ¿verdad? Bueno, creador y gracias también al equipo de cocina que tengo, que son los primeros que están ahí también dando el callo diariamente. Pues nada, es una carta basada entre África y nuestras islas, ¿vale? ¿Por qué? Porque el concepto de nuestro restaurante, parte de África, porque nuestro músculo financiero tiene allí su poder, una parte importante de su poder. Entonces, bueno, simplemente declinar un poquito lo que tenemos aquí con la parte de África y hacer una simbiosis. Utilizamos producto de kilómetro cero. Tenemos nuestra finca también de productos ecológicos, donde los aportamos diariamente nuestros platos. Y la carta no tiene ni entrantes ni nada, simplemente se compone de lo que son producto y en tres declinaciones. Me explico, utilizamos todo el producto de manera de ahorrar todo lo que podamos y sacarle todo el jugo simplemente a lo que es un pescado, una carne, una verdura, lo que tengamos. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y nos podrías explicar cada uno de ellos? Como te explico, me han traído inclinaciones. Mira, por ejemplo, aquí tenéis un queso de aría, que es una zona que hay ahí arriba. Sí, del norte. Entonces, exactamente, el queso y el tomate de tinajo, parte importante de aquí, ¿vale? Tenemos tres tipos de queso, curado, semicurado y el más fresquito, ¿sí? Con el fresco lo que vamos a hacer es una terrina en la que vamos a poner el queso de tinajo, que lo asamos y hacemos como una crema y lleva la primera parte. Después lleva una infisión de cebolla, de aquí también de la zona, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un plato entre caliente y frío con todo el sabor de aquí de la isla. ¡Qué rico! Del mismo queso, pero en este caso un semi, hacemos lo que es un culán, ¿vale? Para que nos entendamos. Entonces, una parte más calientita. Pero siempre vamos a empezar por la parte más fría, que del queso más curado hacemos una galleta de queso y con una mermelada de aquí de gotuno, que la vamos a poner. Bueno, depende si hay gotuno o gotuno, si hay breva o breva, depende de la época y la terminamos con el de su cuero de otra manera. O sea, van dos texturas y queso. Muy bien. ¿Vale? ¿Cómo huele? Sí. No, no, aquí estamos, bueno, escuchando la explicación de Néstor, pero realmente el olor es quesito. Es increíble. Increíble. Vale, después pasamos a otro producto importante de aquí, que es la gamba de la santa. Sí. ¿Vale? La gamba de la santa, igual, para apropiar, vuelvo a repetir, para sacar todo el jugo del que tenemos, porque claro, la gamba nos trae un cuerpecito, un caparazón, nos trae muchas cosas. Entonces, para sacar todo el jugo, hacemos un caldito de todo lo que nos va sobrando, ¿vale? De la cabeza, hasta conseguir el caldo que tenemos aquí abajo. Por encima, lo que le vamos a llevar es una capuchina de ese mismo caldo, que lo invertimos en una capuchina. Y está, para dar el toque africano, la capuchina está infusionada en tres dos rollos, ¿vale? ¿Ok? Lo vamos a aplicar, el rollos y tal. Después, nos vamos a, con la parte de la gamba, vamos a lo que es la gamba en sí, lo que es el cuerpecito, y vamos a hacer un socarral de arroz. Lo vamos a envolver, colocamos la gamba cruda, dale como va, y con erizos de aquí de la zona, hacemos una emulsión, que es lo que hace, y el conductor, para que nos quede cremoso y todo lo demás. Muy bien. Sin perder que pierda mucho sabor la gamba. Y, por último, de la última escasquería que nos queda, que nos la cabeza, la secamos, hacemos un polvo y hacemos una tartareta. Esa tartareta nos va a saber a gamba. ¿Y con qué va esta gamba? Con guisantes de aquí de la zona salteados, con tu etalo de ternera, ¿vale? El hidroconductor de aquí es el teótono de ternera, es la parte importante. Porque realmente son, digamos, la misma materia, ¿no? En tres platos. En tres platos. En tres platos. O sea, cuando vamos a pedir un plato, no te va a venir un plato solo, no, te van a venir los tres, para que te puedas comer todo el hidroconductor de nosotros. Y es el aprovechamiento del producto. Aprovechamiento del producto. Como se reivindicamos un poquito lo que son los agricultores, los pescadores, echar una mano continuamente y que no tenemos que desechar el producto que siempre hemos utilizado en nuestras casas hasta para hacer unas cortejas. Qué interesante, qué interesante propuesta. Y bueno, y eso creo que es postre, ¿no? Y esto es un postre, ¿no? Ah, claro, es que yo ya me voy de lo... Y aquí sí, nos vamos un poquito más a África, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un cremoso de un chocolate de Tanzania, una anamelaca de vainilla de Madagascar, después el cacao, el cacao que era el cacao de los pobres, era de algarroba. Vale, hacemos un bizcocho de algarroba, que también nos viene de la parte de África, y un café de Angola, una esponda de café de Angola. Y para que el hilo conductor, después de un toque afrutado, es el mango. Y aquí sí que es puro África todo metido, ¿vale? Qué magnífica presentación, la verdad que se ve todo exquisito. Increíble, y no hay fe que lo he probado. Tú has venido, tú conoces la experiencia Kentia, y ahora yo voy a degustar también los platos, y tendremos fe que está todo maravilloso, Néstor. Pues muchas gracias. Pues gracias a ti y a todo tu equipo. Claro, muchas gracias al equipo también, a mí, porque ellos somos los primeros que siempre están bailando. Así es, pues muchas gracias, felicidades. Muchas gracias, venga, un saludo. Gracias, luego. Y qué importante, Teilu, ¿no? Maridar nuestros platos con una casa emblema de aquí de Lanzarote, Bermejo. ¿Vale? Los Bermejos se encuentran en La Geria, al norte. Es una de las bodegas con más nombre de Lanzarote. Y además hoy lo maridarán con un viejo fermentado en barrica durante tres años. Sí, sirve muy bien para carnes, pescados, quesos. Entonces, muy mineral y no tan afrutado. Eso sí, con toques al vino cercanos al mar. Qué bueno. Los vinos canarios, ¿verdad? Que son excelentes. Son excelentes. Bueno. Sobre todo de Lanzarote, Los Blancos, repuntan en el mercado. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias. Muy amable, gracias. Pues nada, Osvaldo, un brindis por ti, por ser nuestro invitado, por tu isla maravillosa Lanzarote y por las escapadas. Salud. Bueno, Osvaldo, ya estamos en la noche. Hemos tenido un día con bastantes actividades. ¿Qué te ha parecido la experiencia en el catamaranco? Ha sido increíble para recordar, la verdad, que también coger Lanzarote con este tiempo y con tu presencia, que la verdad que hacía tiempo que no nos veíamos, pues siempre es un placerazo y un lujazo, ¿eh? Pues sí, no, el lujazo es para nosotros, Juan, de tenerte en el programa. Y tú sabes que, bueno, hay una persona que me escribió y te propuso como el invitado especial y por supuesto que nosotros aceptamos porque tú eres una persona reconocida a nivel de Canarias, a nivel nacional y a nivel internacional. Tú eres un diseñador de modas de los nuestros. Eres canario, eres de aquí de Lanzarote, pero cuéntale a Canarias, ¿cómo te inicias tú como diseñador de modas? Bueno, creo que al final cualquier creativo en Canarias siempre va a estar ligado o al carnaval o a la cultura popular, en este caso del folclore, ¿no? En mi caso fue directamente al carnaval. A partir de ahí empecé un poco a colaborar con otros diseñadores y se dio, pude dar el paso para crear una primera fantasía en el carnaval y ahí ya me lancé y luego, bueno, pues aún no había ni siquiera terminado los estudios básicos y ahí fue cuando ya los terminé. Sí. Marché a hacer la carrera afuera y demás. Sí, sí. ¿Y cómo ha sido ese proceso? Mira, siempre digo que yo me he formado como diseñador, lo que pasa que la vida me ha hecho ser empresario. Al final ha sido un proceso bonito porque cada día descubres y encuentras cosas distintas en tu profesión, pero también bastante duro porque no estabas preparado tal vez a enfrentarte pues simplemente a un contrato o enfrentarte a controlar y pactar unos pagos con proveedores, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces el camino es emocionante y lo que me queda porque... Claro, y has aprendido muchísimo. Mucho, mucho. Muchísimo y lo que queda por aprender. Una novia a Osvaldo Machín, que lleva un diseño de Osvaldo Machín, ¿es una novia diferente? Es una novia diferente y es una novia única. Date cuenta que todos nuestros procesos son artesanales, son procesos en donde, aunque nosotros sacamos colecciones cada año, es muy poca la novia que se compra un vestido de colección. Siempre lo va a personalizar, siempre lo va a cambiar. De hecho, en los puntos de venta en donde Osvaldo Machín tiene presencia a nivel internacional, la mayoría de clientas propietarias de esa boutique también nos piden cambio. Con lo cual, el producto, por ejemplo, no sé, te voy a poner un modelo Zafiro, por ejemplo, es completamente distinto a aquellas tiendas que lo hayan comprado en la provincia de Las Palmas, como aquella que lo ha comprado, por ejemplo, en una provincia en Italia, por ejemplo. Así que tienen su sello, ¿no? Tienen su sello, sí. Tienen el sello de Osvaldo Machín. Y no solamente de novias, tú haces también diseños de cóctel para las damas de honor, para todo el cortejo, ¿verdad? Sí, ahora mismo lo que más fuerte tenemos es la colección de comunión de niña, que esa la tenemos ahora mismo repartida en más de ocho puntos de venta, y luego Italia y México. Y la colección de cóctel, una colección de cóctel que nos ha dado unas alegrías tremendas. De hecho, el look que llevas hoy es el modelo nudo y ha funcionado muchísimo. Lo tenemos en diferentes ciudades de España, Irlanda, Italia. Y bueno, va abriendo fronteras poco a poco, ¿no? Siempre también enfrentándonos a una realidad. El mercado canario de la exportación es muy difícil, porque aunque vivamos en un sitio idílico, el sacar un producto de aquí es muy caro. Y el podernos posicionar como un referente de marca de moda a nivel internacional, creando, confeccionando y distribuyendo desde Canarias, es todo un logro. Creo que poco a poco tenemos que ir buscando esas herramientas para que la moda hecha en Canarias sea una moda ya no solamente sostenible, sino vendible. Bueno, Osvaldo, para nosotros es un placer que nos acompañes en esta escapada. Hoy hemos vivido muchísimas emociones, hemos hecho muchísimas actividades, pero mañana tenemos más. Mañana te vamos a sorprender. Espero. Claro que sí, porque mañana vamos a tener una actividad muy bonita, también ligada con la agricultura, con la parte de lo que es la tierra de Lanzarote. Y tú vas a seguir siendo un acompañante fabuloso. Así que gracias por ser mi acompañante en esta escapada. Muchas gracias. Bueno, Teilu, este segundo día de escapada, qué mejor sitio que hacerlo en un paraje tan característico en Lanzarote como es La Geria. Y nos encontramos en finca Testeina. Ay, qué bonito es, ¿verdad? Mira, y aquí tenemos a Nieves. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nieves? Mira, Osvaldo. ¿Qué tal? Encantado. ¿Qué y hola? ¿Cómo estás? Pues igual, igual. Mira, bueno, y estamos en este lugar magnífico. Es increíble. Y tú siempre, bueno, llevas las visitas guiadas, ¿verdad? Sí. De Testeina. Sí. Cuéntanos, ¿cómo lo vamos a distribuir y cómo vamos a mostrar a toda Canarias lo que pueden disfrutar en este maravilloso lugar? Pues a mí lo que me gustaría enseñaros y el objetivo de las visitas normalmente es que la gente se vaya con una idea de lo que había aquí antes de las erupciones y lo que hay después, lo que hay ahora. Entonces, en este lugar es de los pocos, yo creo que se puede ver prácticamente todo. Entonces, ahora nos vamos a encaminar hacia aquel lugar donde se ve el Timanfalle y se ve cómo está ahora. Y yo quiero que hagáis un poco de ejercicio de imaginación para que penséis qué es lo que había antes de las erupciones y cómo se veía. Después vamos a ver un poquito de la casa y cómo se aprovechan los recursos que en esta isla, los recursos naturales, pues debido a la sequía, el fuerte viento, el calor, etc., pues son un poco cortos, ¿no? Y cómo los conejeros los han ido aprovechando para sacar el máximo. Y, no sé, a mí me parece que es un milagro de vida lo que sucede aquí. Una isla maravillosa, ¿verdad? Llena de magia. Llena de magia. Y sacrificio. Y sacrificio. Correcto. Muy bien. Correcto. Porque aquí nada sale gratis. Muy bien actualizado, ¿verdad? Es verdad. Es que Osvaldo defiende su isla. Hombre, claro. Pues nada, vamos a ver entonces lo que nos estabas comentando. ¿Nos acercamos? Venga conmigo. Venga. Bueno, pues desde aquí, todo lo que veis al fondo es el Parque Nacional de Timanfaya. La casa existía ya y toda la propiedad existía antes de las erupciones, desde el siglo XVI. En mitad del siglo XVI ya hay documentos escritos de la casa. Entonces todo esto antes era un campo de cereales. Desde aquí se exportaban cereales y la isla era una de las principales formas de economía de la isla. En 1730, el 1 de septiembre, en este primer volcán que se ve aquí, es el volcán del Cuervo. Que tiene una forma curiosa, ¿no? Sí, sí. Está como si lo hubieran cortado. Sí. Como si lo hubieran quitado un piquito, ¿no? Sí. De arriba. Pues ese volcán, ahí empezó el proceso eructivo que duró seis años y acabó aquí, en Montaña Bermeja. Esta montañita que hay aquí, que es obvio porque se llama así. Entonces, junto con las lavas, que veis todas esas coladas, ¿vale? Junto con eso, vinieron toneladas y toneladas de ceniza volcánica que cubrió una gran parte de la isla. Entonces tapó todos los campos de cereales que había y tapó a 15 pueblos que había en esta zona. La finca de Testeina, bueno, la casa, sobrevivió porque estaba en alto. Claro, estaba en alto. Estaba en alto. Entonces toda la lava se quedó debajo o, por supuesto, la gente tuvo que escapar. Claro. Huyeron a otros pueblos, se formaron otros pueblos. Y bueno, estuvo durante algunos años, hasta que se asentó el tema, estuvo esto vacío. Esto es lo que llaman la era, aquí es donde secaban los cereales. Tienen esta pendiente para aprovechar el agua de la lluvia, que se recogía en el aljibe que está ahí. Y aparte la aprovechaban para secar el cereal. Llegaba el agua y como aquí no da nada de sol nunca en la vida, pues tardaban un poco en secarse y después ya los procesaban. Muy bien. Lo que vamos a ver ahora es un poco la estructura de la casa y desde aquí se ve también el aprovechamiento de recursos, como siempre. Hay dos elementos que caracterizan Lanzarote, que pueden ser una desventaja, pero que al final hacen de la isla un lugar muy especial. Uno es la falta de agua. El otro es el viento, que ahora vamos a hablar de los dos. Primero hablamos del agua. El agua, aquí llueve, la plumetría media son unos 150 litros por metro cuadrado aproximadamente, que eso es nada. Son tres duchas en algunos países y hay algunos años de extrema sequía, como han sido los años anteriores, sobre todo 2020. Fue horroroso, que a lo mejor hay 40 litros por metro cuadrado, eso es, son cuatro gotas. Y con respecto al viento, pues veis que la casa está orientada en esta dirección, que es la dirección también en la que están orientados todos los socos. ¿Ves? Los socos son los muritos esos. A mí me llevan mucho la atención los socos, ¿no? Sí, sí. Las construcciones, que son impresionantes. Ahora los vamos a ver más de cerca porque eso es un trabajo de artesanía. Claro. Eso es hacer un puzzle de piedra. Me voy a enseñar unas parritas y para que veáis, esto sí que es el milagro de la vida, porque tú dices, ¿cómo puede ser que crezca vida de las piedras? Pues es posible, señores. El picón, esto es. Sí, las parras, las uvitas. Las uvas. Las uvas. ¿Son chiquititas? La malvacía es una variedad de tamaño pequeño. Sí, pequeñita. Es una variedad de tamaño muy chiquitito, pero muy sabroso. Es como lo dicen de los perfumes, ¿no? Sí, los perfumes. En frasco pequeño, pues eso es. Ves que tiene ya el color doradito, entonces vendrán los técnicos de la bodega, cuando consideren que tienen el grado adecuado, pues entonces se recogen. Por el tipo, según está el suelo, pues las características del suelo, todos los trabajos se tienen que hacer manualmente. Es decir, los viticultores descienden los hoyos y hacen todas las tareas que tengan que hacer y suben, ¿vale? Esto no es nada agradable porque esto, si lo toca, está bastante caliente. Pues nada, Nieves, muchísimas gracias por esta experiencia. Y Osvaldo, me imagino que la habrás disfrutado un montón. Muchísimo, muchísimo. Siempre un placer volver a sitios referentes de la isla. Pues nada, muchísimas gracias, Nieves, por este recorrido. Y por esta cata estupenda. Gracias a ustedes. Gracias. Osvaldo, y hemos llegado al final de esta escapada y estamos aquí en La Geria. Yo creo que, vamos, este paisaje es un regalo visual para los telespectadores, ¿verdad? Totalmente. Es magnífico. Qué lujo terminar aquí, además. Un lujazo. Y un lujazo, bueno, fue haber tenido tu presencia en el programa. Muchas gracias. Un diseñador canario con proyección internacional. Me llena de muchísimo orgullo, además, de conocerte hace muchísimo tiempo, que he seguido tus pasos y tu trayectoria. Así que te agradecemos tu presencia. Pero yo no me quiero despedir sin que nos digas, ¿qué te ha parecido esta experiencia, esta escapada que has tenido estos dos días con nosotros? Bueno, literalmente ha sido el haberme rescatado de mi temporal alta de trabajo, ¿vale? Han sido dos días estupendos y ha sido una escapada. He desconectado, he disfrutado y he revuelto a encontrarme con mi islano. Bueno, ¿a ti te gustan las sorpresas? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro te gustan las sorpresas? Bueno, yo aquí tenía una sorpresita para ti, Osvaldo, con mucho cariño. Lo tenía que escondidito, mira la cara de Osvaldo. Así que esto es un regalito de escapadas. Ábrelo. Yo siempre digo, que lo tienen que abrir con fuerza porque está... Bueno, ya vamos a estar nosotros gemelos. Equipados. Equipados, mira. Muchas gracias. Una camiseta de escapadas porque tú formas parte de nuestra familia. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta una próxima escapada. Muchas gracias. Venga. Gracias. De esta escapada me quedo con la experiencia de haber compartido con grandes personas en la isla de Lanzarote. Daza, como directora de operaciones, siempre se mostró atenta y colaboradora. Mateo, un joven botones que nos regaló siempre una sonrisa y buena actitud en su trabajo. Rubén, de una manera muy profesional, nos habló sobre los servicios que ofrecen en el área de la piscina. Estíbalis, con quien tuve un gran reencuentro, demostró que ama su trabajo y que está muy bien preparada para el desempeño del mismo. Raquel nos indicó las experiencias que recomiendan en el hotel. Aníbal, capitán del catamarán, palmero que echa de menos su isla, pero muy contento de esta nueva vida en Lanzarote. Néstor, como jefe de cocina, demostró el arte de dominar los fogones con mucha destreza. Juan María nos presentó un vino de la isla y se mostró muy feliz con su trabajo. Nieves, gran conocedora de la geria, los vinos de Lanzarote y siempre muy atenta. Y nuestro invitado, Osvaldo Machín, diseñador de modas con proyección internacional, buen amigo, gran creador, cariñoso y con buena disposición, nos regaló momentos únicos en este programa. A todos, muchas gracias. Hasta la próxima escapada. ¡Gracias! ¡Gracias!